Dios mío, haz que me enamore No quiero llamas a aventurar No quiero magia con sabores Que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamore Que me enamore ¿Por qué me inspiran? ¿La fauna va a ser en chino? ¿De qué es de Bariloche? Claro que sí, compite Dios mío, haz que me enamore No quiero llamas a aventurar No quiero magia con sabores 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 Dios mío, haz que me enamore Y para nuestro amigo Sebastián Sánchez En el Maitén Y para el amor Dios mío, haz que me enamore Claro que sí Ni una mujer con sabores Ni una mujer con alegría Ni un compañero de la vida Ni un compañero de la vida Ni que tiene mis honores Dios mío, haz que me enamore ¿Y por qué seguimos conquistando frazones? ¡Guapachos! Estás escuchando Sonido Sur ¿Cómo dicen? Eso es verdad Sin sentir amor Y a consecuencias Fumó el dolor Y el saludo Tanto perjudicial En mi corazón Y me estoy tanto mal Dios mío Haz Haz Que me enamore Y desde Marinoche Los paulazos ¡Panchero! 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 Pensando a ouvir me convide